¿Qué tal amigos contables? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Su amigo Luchicón les manda un fuerte abrazo. En este video les voy a mostrar una noticia que salió el día de hoy, cuyo titular indica que en el mes de septiembre se estará realizando la interpelación a la ministra de Economía María Antonieta Alba. ¿Qué nos indica el artículo periodístico? Manuel Merino, presidente del Congreso, detalló los pasos que se van a seguir para la posterior interpelación de la ministra de Economía María Antonieta Alba y que confirmó que será en el mes de septiembre. Indica que este viernes habrá una sesión en el pleno en donde se va formalmente presentar dicha interpelación y una vez haya sido presentada se debatirá para aprobarse o rechazarse dicho procedimiento de interpelación. Indica también que una vez se haya aprobado se tiene un plazo de diez días para pedir la presentación de la ministra en el pleno, ¿no? Para que la ministra acude al Congreso. E indica que se estará realizando, como indicamos, el mes de septiembre posiblemente. Acá yo les voy a dejar el video en donde el presidente Manuel Merino justamente habla acerca de dicho tema. ...debe leerse ya la presentación de la interpelación de la ministra que ha estado todavía sin leerse en el pleno y el procedimiento es después de la lectura de la interpelación en la sesión siguiente debe ponerse a debate para ver si es que se aprueba o se rechaza. Una vez que se apruebe, a partir de la aprobación se tienen diez días, desde el cuarto día hasta el décimo día para pedir la presentación de la ministra en el pleno y el Congreso. Estaríamos hablando ya del mes de septiembre, donde posiblemente tengamos a la ministra para la interpelación. Naturalmente una interpelación es un procedimiento que permite que un ministro dé respuestas concretas sobre preguntas concretas. Y naturalmente tendría que evaluarse las consecuencias, digamos, que habrían luego de la presentación de la ministra y las respuestas que pueda dar para ver si ahí queda, como sucedió con la interpretación del ministro de Educación, que simplemente se presentó, respondió y no dio, digamos, a búsqueda de censuras en este caso. Y la segunda pregunta relacionada a la ley de impedimentos, y ojo, y la ley de inmunidad parlamentaria, porque son dos reformas que están pendientes, una naturalmente a pedido del Consejo de Estado, se solicitó para que esta tenga mayor debate, y ya la Comisión de Constitución está haciendo los debates correspondientes y se tomará la decisión que corresponda. Y la segunda, impedimentos sí están en manos de la presidencia del Congreso, y lo que tenemos es que ir a los consensos correspondientes para poderla poner, digamos, en votación. Todos debemos recordar que se puso en debate en la libertad, posiblemente lo pongamos en debate en la primera semana de septiembre, y veremos si las condiciones son dadas, se someterá el voto o se hará una ronda nuevamente de debate. Pero lo que tenga la seguridad es que ese tema se va a votar en el momento que la presidencia lo crea más conveniente. Muy bien, señores periodistas, muchas gracias por haber estado con nosotros en la conferencia. Señores, ¿algo más que quieras? Muy bien, amigos contables, como están escuchando, el viernes en el Pleno se va a presentar formalmente la interpelación a la Ministra de Economía, y la próxima semana se estará debatiendo si es que se aprueba o no. Personalmente, yo considero que por todo lo que está pasando, sí se va a interpelar la Ministra, y se estará realizando la respectiva interpelación en el mes de septiembre. ¿De acuerdo? Les voy a dejar el link del artículo y el video para que ustedes lo puedan ver a mayor detalle. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Chau, chau.